Totalmente, este es el primer regional del segundo semestre y una nueva convocatoria con más de 80 chicos esta vez. Muchos tuvieron el inconveniente del clima, o sea que mucha gente de la cordillera que vino en el otro regional esta vez no pudo venir por los temas que ya sabemos. Así que estamos muy contentos y a pesar del clima, gracias a que tenemos el gigante de la Patagonia con techo, los chicos pueden jugar esta fecha con algunos inconvenientes horarios, pero bien. Acá participan todas las federaciones de la región 9, o sea que desde Neuquén, Neuquén, Río Negro, Chubur, Santa Cruz, para abajo, todos los chicos y chicas entre 10 y 18 años. Y tiene carácter clasificatorio para el torneo nacional, para el quinto nacional. ¿Cuántos regionales más quedan? Quedan dos regionales más, el siguiente es en Roca, Río Negro, y el último es cierre en Neuquén en noviembre. Con eso se completa el circuito de menores por el cual la mayoría de los chicos juegan y compiten. Y está bueno destacar que de los 84 jugadores que hay, más de la mitad son acá de la zona, o sea, muchos acá del Toro Tennis Club y también de Madrid y el Valle en general. Que hay muchos chicos en todas las categorías, desde el jugador que por ahí pierden en primera ronda hasta el que gane el campeonato. Todos han levantado muchísimo su nivel, entonces eso nos deja contentos y nos da confianza para seguir apostando a este tipo de competencias. Bueno, para nosotros sigue el Bandidos, viene el Bandidos de la Patagonia ahora en agosto, y el calendario de menores sigue, hay un nacional, los que clasifican acá van un nacional, y los sub-10 tienen otro nacional por equipos, así que tenemos un calendario como siempre muy apretado. Y bueno, después torneo primavera, bueno, ya lo vamos a ir contando.